Toma 2 Y toma 2 Si, si, si Ya, ya se Ya se que el video que grabé esta mañana se oye muy bajito Ya lo se Ya se que se me olvidó darle a grabar partida, después de que acabo el video Así es que he perdido Pero, tenemos la situación Tiene que volver a ver a este fantástico Coño, hay 2 Uno hay y otro hay Muy bien Vamos a volver un poquito Arriba, 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 arriba No, abajo Total, por más que miro Sé que tengo que ir Está aquí encima mío, ¿no? Va a quedar que la visión más mala tiene este Este bicho, eh Pero por más que miro Sé que tengo que ir Mira, ahí está Bueno Se me ve la sombra ahí Se me ve la sombra ahí Jeje Bueno Por más que miro, sé que tengo que ir a A la zona de las montañas A la zona de las montañas Este juego Este juego está muy bien Pero tendrían que haberlo hecho En el espacio, ¿eh? Esto me dé el fondo del mar fuera del espacio No sé si hubiera estado chulo también Bueno, está chulo también, pero Tiene que temáticamente Me llama más la atención El tema del espacio Bueno Le cuesta subir aquí al tío Mi submarino está ahí Vale Venturi Bueno Vamos a buscar A ver si puedo subir aquí arriba Y voy a poner submarino, ¿no? Lo sigo, lo sigo, lo sigo Mierda Y me tengo que chocar con esta mierda No me fastidies A ver A lo mejor un sándwich este Joder, es que está el bicho ahí Potroso este A ver si le doy una galleta Hay que estar submarino Seguro que viene a darme la murga Ay, tenía que agarrar la partida antes Pues ¿Se ha ido o no se ha ido? No A dar un par de cofetores a este Ven aquí bicho, estoy aquí A ver si viene A ver si viene Venga, ven A ver si puedo A ver si puedo ¿Dónde están los subgrades? Ahí Voy a quitar el brazo biónico Y así tengo ahora Dos brazos Ven aquí guapo ¿Tú qué es? Es pesado el bicho este Es pesado el bicho este Ven, ven, ven No te vayas, no te vayas Que todavía no has cobrado Mierda Seguro que la cabeza es lo que más duro tiene No te vayas No te vayas Bueno, ya lo hemos alejado de eso Pero al final era lo importante Bueno, supongo que te da un logro si lo matas, ¿no? No tengo ni idea No matas nunca ninguno Seguro que te da un logro cuando lo matas No te vayas ¿Está bien? No sé Que pesado el tiburón este, tío Que pesado el tiburón este, tío Que te voy a dar candela Que te voy a dar candela Vale Vamos al octubre rojo 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 Vamos a despegar el bichos Bueno Ahí está A veces no te marca bien las balizas vamos a bajar este si bajo no lo cojo ah si mira si lo cojo pensaba que no podías cogerlo arriba arriba ahí cogelo Voy a morir de hambre todavía Joder, una patata Hostia Hay otro de esos Ignorarlo Bueno, ¿qué pasa aquí con esto? Hombre, engancha Vale, pero mal Vale, como le ha costado Vamos a ir de aquí Vamos a la superficie Casi de eso Vale, un pez Es que me estoy chocando Me tengo que orientar Porque quiero ir hacia el norte Por ahí Vale Tengo que ir a la zona de las montañas Que he leído que ahí está el escudo Como hace falta Vamos a volver a poner aquí Este Vamos a coger todo lo que he cogido antes Vamos a comernos el pez ese Vamos a ver si puedo ir al norte A la zona de las montañas Me hace falta el escudo Es que los bichos esos grandes Me molestan ya A las profundidades que quiero ir Ya me aparecen bichos muy gordos Entonces, claro Eso es un problema Vamos a ver Ok 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 Vamos a guardar esto Vamos a ir hacia el norte de la nave Ahí todo ordenadito Pero no alfabético La nave está ahí La aurora Y yo quiero ir al norte de la aurora Y yo quiero ir al norte de la nave Joder Aquí tengo la orientación de muerte Venga para allí Estuve antes mirando un mapa Y en la zona de las montañas Sobre todo quiero encontrar la mejora del submarino Y se supone que está al norte Vamos a mirar el mapa Vamos a ver si no hay un mapa No hay un mapa No hay un mapa No hay un mapa Lo ponemos que hacia arriba No lo ponemos que hacia arriba Encima de noche es un rollo Este juego está muy bien Da mucho miedo La noche encima Da mucho más miedo Cuando estás metido por la noche En unas profundidades Porque no se ve nada Da mucho más miedo Pero ya es que llega un momento Que ya no da miedo Y ya deja de ser práctico Porque ya no se ve nada Vaya No, aquí tengo la mejora del sonar este No sé si gastará mucha electricidad esto O no Vaya Esa es la aurora Y me parece que al norte de Aurora La zona de las montañas Otra cosa no Pero bonito el juego Un rato Vaya Son las zonas que es Que te lo he dicho La primera vez que lo ves Te cagas por las patas para abajo Y luego no es más que tortuga gigante A ver A ver Yo no quiero sumergirme Porque estoy usando esto de De punto de Y ahí tengo una cámara Ahí está la base Vaya Me he chocado Un pececillo mierdoso Y parece que me he chocado Con Vale Hostia Lleva hasta el fondo Y no me doy ni cuenta A ver Regla número uno Del submarino Este Cuando no lo estés usando Lo apagas Venga Venga Vamos Tiburón Tiburón de estos Otra de estos Todavía no me he enfrentado Por aquí ha estado Porque este cofre está abierto Ojalá 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 Pero claro está aquí Pero no he estado Como estoy ahora Con este pedazo de exoesqueleto Esto es una pasión Esto creo que es lo único Del juego Que te siente Realmente poderoso Vaya El submarino O sea Te pone un bicho Te mete cuatro hostias Y al final Te da una lata Que te mata Tienes que salir de superficie Pero con esto Con esto Si que te sientes Poderoso Esto ya lo tengo Pero Me da un titanio Que ahora me viene muy bien Además así marco Los sitios que he estado Bueno Encuentro piezas Y ojalá Aquí estaba antes Me da una rabia Porque ya lo he estado ¿No? Esto que no lo puedo abrir Ojalá Ojalá La posibilidad de alta Está Por ver Lo juego Ojalá Aquí he estado Aquí he estado De prisa y corriendo Corriendo La partida Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos a ver si me trago Por aquí dentro Igual está ya Boomerang, Boomerang Tengo nacido como bocadillo De hecho está el juguete Se ve la sombra aquí Bueno, aquí ya está Aquí ya está Lo que pasa es que hay sitios que voy Pasas con prisa Esto parece un bicho de estos Te acojonas Se te acaba el oxígeno Claro, si hay una cámara ahí, mira Tengo una cámara justo ahí Voy a pausar un segundo Y ahora vengo Bueno, pensadlo en lo mejor Voy a dejarlo aquí Porque tengo que llegar Adiós